Lo importante era volver a recuperar sensaciones y los valores de lucha y no rendirse nunca. Eso apuntaba Juan Carlos Requena cuando se le interrogaba el pasado jueves en la previa del choque de los suyos ante la Naita Asuna. Luego alcanzar la victoria no solo dependía de ti. Pues bien, el impulso de balonmano Guadalajara cumplió su parte y este viernes recuperó esas virtudes que la caracterizaban. Además, con el acierto necesario en ataque y defensa, superó la Naita Asuna sumando su primera victoria en la segunda jornada del campeonato liguero. Eso sí, como se esperaba el triunfo costó un mundo. De hecho, atendiendo a lo visto en el primer acto, podríamos decir que casi una galaxia. Porque tras un comienzo igualado con intercambio de goles en una y otra portería, la cita empezó a ponerse cuesta arriba superado los 10 primeros minutos. El meta visitante empezó entonces a levantar un muro, mientras que los ataques navarros seguían encontrando las redes con relativa facilidad. Ello provocó que gol a gol y minuto a minuto, la distancia entre ambos conjuntos se fuera ampliando en el electrónico. A Naita, que ya había ganado en su debut liguero, opositaba al pleno, pero dos goles al final del primer periodo de los locales y una exclusión visitante dieron vida a los de Juan Carlos Requena antes de descanso. Al regresar a la pista, la portería navarra fue defendida por un exmorado, Dani Santamaría, que se topó con la mejor versión de sus antiguos compañeros. Un gol aprovechando la inferioridad y un par de acciones explosivas de Lombardí, confirmaron que el balomano Guadalajara iba a vender muy cara su derrota. De hecho, finalmente no la vendió. Mientras los locales crecían, a Naita Suna iba menguando y encogiéndose en la pista. Un gol de dorado significaba el 20-19, es decir, la segunda oportunidad que los locales se ponían por delante del marcador. Liderazgo que ya no volverían a perder. A falta de 18 minutos, dos goles seguidos de Naita Suna y la exclusión de Poveda dejaban la diferencia en un solo gol, pero el impulso balomano Guadalajara supo responder y volvió a coger una renta de 3 y 4 goles que ya no perdería hasta el final. De esta forma, los alcarreños cumplieron los tres objetivos marcados, recuperar sensaciones y confianza, ganar y seguir enganchando a una afición que acudió en gran número al David Santamaría. La próxima cita llegará el domingo a partir de las 12 y media de la mañana, cuando los moradores visiten al Valladolid, equipo que solo ha sumado un empate en estas dos primeras jornadas.